¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo canal, estamos en Call of Duty Warfare, así es, estamos una vez más aquí, esta vez en Shothouse, que por cierto, hablando de Shothouse, pusieron esta lista de partidas 24-7 entre Shitman y Shothouse, pero bueno, de esto nos entra el video, sino más bien de la mejor clase con la Galil, aquí la tienen, es una clase super rouge, que la personal se acomoda bastante a mi, me la pidieron, de hecho la semana pasada que la trajera, un suscriptor me dijo que si podía traerla y pues siento que es un arma que... Si le metemos a usted bastante, todo por estar hablando, concentrado, me mataron, no le escuché ese dato, pero bueno, no pasa nada, vamos a centrarnos y ahorita voy a explicar rápidamente que accesorios trae, así que bueno, a ver, es punto caliente, a ver, por acá, uff, uff, brother, a donde venías, a donde venías, y pues bueno, yo creo que esta zona está un poquito tranquila, no va a mucha gente, así que, es que es hablar y que me lleguen dos, jajaja, en fin, ¿qué accesorios traigo? Pues la tengo con la empuñadura frontal de mercenario, ahora no es de mercenario, es la empuñadura frontal de comando, cargador de 45 balas, el pinche cañón, el más largo, el silenciador monolítico, ok, el silenciador monolítico, Esperen, hay un bata acá, what the fuck, silenciador monolítico, y la culata, la trasera es una que se llama EXO, a ver si tiene un nombre de EXO, de hecho estaré poniendo foto como, eh, habitualmente hago, estaré poniendo foto de cada uno de los accesorios, Así que, bueno, más o menos ya saben como la llevo, en lo personal, se me acomoda bastante, me gusta usarla, porque, pues, es bastante rush, o sea, funciona bien, de largas y de cercas distancias, o sea, ahí pudieron darte cuenta que ese alto lo vamos a reventar, ese también, venga, bro, que vengan los que quieran venir, solo nada más dejen de curar, uy, 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 que vienen por acá, vamos a esperarlos, eh, vamos a esperarlos, ¿cómo es el resto? ¿cómo es el resto? Mmm, a ver, uh, de caderita, de cercas, usualmente es bastante buena, eh, la recomiendo bastante, ok, brother, ¿a dónde venías? Sí, a dónde ibas, a dónde ibas, bro, cómo está el pinche punto caliente, me dan mal espinas, había, y el C4 se fue hasta la, se fue a la verga, bro, mmm, espero que YouTube no se ponga un poquito sensible con esta de las groserías, porque últimamente he visto casos de YouTubers que les censuran videos porque dicen malas palabras, y pues, bueno, trataré de evitarlas, ¿no? Pero obviamente cuando, cuando, pues, se me salgan, no voy a tener que editar esos pedazos de vida, ¿no? A ver, más que nada, para evitar problemas con YouTube, no, antes no era así, YouTube, ¿qué te ha pasado? Ese, brother, con ese dropshot, no sé cuántas bajas me quedó delito, ¿eh? Estuvo, estuvo a nada, pero bueno, ya pudieron darse cuenta de que está, está fresca el arma, o sea, fresca, fresca, lo que viene siendo fresca está bastante Ahí está, ahí está el pana que me mató, ¿eh? Eh, eh, brother, ya no me la vuelves a hacer dos veces, ¿eh? A ver cómo vamos por acá De hecho, este es un arma que también suelo usar regularmente en Warzone, no mucho, tampoco es que lo use del diario, cada vez que juego Pero, sí, sí lo uso las veces que, que siento que va a ir bien, ¿no? Porque también hay partidas que, uff, vaya triple, porque también hay partidas que, en definitiva, sé que no la voy a poder usar Porque, o la, la siento muy tryhard la partida, o, en definitiva va a estar complicado, ¿no? Regularmente lo uso cuando juego en tríos ¿En tríos o squads? Uy, me espantaste, brother, me espantaste, es que estoy a una del Vitor, venga ya Venga, tenemos el Vitor, let's go Ya pueden darse cuenta de que, por ejemplo, en este tipo de mapas, va bastante bien el arma, o sea, se acomoda muy bien Ese brother que ya me venía escuchando, me quedé a una del, esa cosa del curso, del fosforo blanco, no pasa nada Vamos a tirarlo por acá, yo creo que va a ir bien por allá Así aprovecho y en este mapa también me saco algunos como flashes que me faltan para el oro Vean el Vitor ya está haciendo lo suyo A ver, hay un mato que está hablando que se llama Molly Venga, Molly Aquí llegamos un poquito con el punto caliente A defenderlo De hecho, vamos dándoles una rastriz, o sea, literal no estaba haciendo nada a los enemigos What the fuck Mi pana, ahí la apunté mal, eh, ahí la apunté mal, todo hay que decirlo Y ahí la apunté un poquito mal No pasa nada, el Vitor está haciendo lo suyo, reventando en el punto caliente Lo grande, Vitor Aquí nosotros puntuamos lo más que podamos Quedan 3 minutos de partida Lo más seguro es que la ganemos por puntos Venga, es que con la Galil, si la hace en la cabeza, bro Si la hace en la cabeza Vas a reventar, brother, vas a reventar Te lo prometo que es una de las mejores armas del juego De hecho, no entiendo, o bueno, no sé, yo no la considero meta como tal del juego Porque rara a la vez el Warzone, eh, rara a la vez Eh, no suele usarse mucho Sí que es verdad que la puedes agarrar del suelo Creo que hay un modelo en especial que sale en caja dorada Pero en fin, no, no es una que la uses mucho en Warzone Y tampoco es que estos accesorios se vayan a usar mucho ahí en Warzone Más que el silenciador monolítico Ahí la apunté mal El silenciador monolítico y el cañón el más largo Pues evidentemente es así Pero tanto la culata trasera Como la empuñadura Siento que no es de indicada para Warzone O sea, es para más moverse más rápido Y más frente como equipador Digo, si tú juegas en plan rush Pues te la recomiendo, bro También usarla en Warzone Eh, de no ser así, pues Usa otros accesorios que, por cierto, voy a tener también Clases especiales para Warzone Solo estoy esperando unos pequeños días Para poder traer Warzone Bien, porque hay ocasiones en las que la grabación como que se me traba Y quiero que se grabe bien O sea, no quiero que se grabe Por... Que se trabe en algunas ocasiones Estoy viendo la manera de solucionarlo No es tan complicado De hecho, es un problema que tiene el Xbox Por grabar a 1080 Pero estoy viendo el modo de solucionarlo Uff, ese brother me dejó súper tocado Tengo que esconderme A ver si los puedo sacar a otro vital Vamos a intentar otro último A ver si es el brother Uff, 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 uff La veía cerquita, ¿eh? No, me jodas Estaba terminando de hacer la recarga Fuck, bro No pasa nada 167 Ahí está ese brother, ¿eh? Para entrar a la escuta Pero hasta estudiado, brother Te mato Hasta estudiado Te mato, brother O sea... ¿Qué está pasando? A ver... Para acá, estudiar a este vato No sé si hay un hombro por acá Creo que no Creo que el que me estudió estaba allá arriba, ¿eh? Que ya Creo que está... Nada, jodas Paso por atrás Uff, no me di cuenta No pasa nada Vamos al siguiente punto caliente De todas formas Voy a volver a repetir Los accesorios que llevo Es la empuñadura frontal De comando El cartucho de 45 balas El silenciador monolítico El cañón más largo O sea, el barril más largo Y lo que le da suficiente movilidad A esta arma Es la culata Que es la EXO Básicamente te da movilidad Al estar corriendo Bueno, para moverte obviamente Como dice el nombre Y velocidad al apuntar también Uff, esos dos El brother que se me agachó Fue el que me la lió bastante Ese brother que se me agachó No me lo esperaba de esa manera A ver Por acá como vamos Capturando el punto caliente ¿Eh, bro? Ah, con que capturó El punto caliente, brother Que me acabo de llevar Un comandazo con el SP A ver Tenemos un punto caliente Venga ya Estamos defendiendo bien 194 194 Bueno, 195, 38 Venga ya Uy Uy, 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 uy Se ha tocado aquí Aguantar alguna skin Ah, brother Sebró Ya pertenece al subchuelo Uff Ahí está, complicado ese movimiento, ¿no? Ese movimiento se llama Pasar la prepa, brother Pasar la prepa Terminarla A ver Eh, como va por acá Eh, brother, ahora te vas Oh, buena torretita, ¿eh? Esta torretita está acomoda de manera bastante buena A ver, voy a puntuar Por acá Bacán de estudiar No pasa nada Lo esperamos No pasa nada Voy a tratar de avanzar un poquito, ¿eh? Voy a tratar de avanzar por acá Uy, me tengo que curar Me tengo que curar ¿Qué va a venir otro? Sí, lo sabía ¿Qué se me recarga, brother? Por favor Uff Ah, vaya triple ahí, eh Vaya triple Pero estaba el respawn ahí O sea, no cambió Literalmente me están apareciendo Todo el rato de ese lado A ver, por acá Venga Es que tampoco es un arma Que se movía bastante O sea, literal Siento Qué pedo que es mi cadáver Siento que Al principio de que Recién había salido la galil Yo siento que se movía más, ¿eh? O sea, ahorita siento Como si hubieran hecho Algún bufeo En cuanto a Movimiento de reposición Porque no la No siento que se movía bastante Tal, tal Tal vez también Serán los accesorios Que Con la que la llevo Que la ayuden bastante O sea, que sea una buena combinación Y Qué buena Porque Sé que a ustedes les gusta moverse Y que al mismo tiempo No pierda el retroceso A ver Ok, no, voy a comprar un C4 Aquí ya estamos Ayudando con el punto A ver, este lado Venga, brother Tú y tu C4 a tu casa Venga, brother También para tu casa Ah, brother El compi que estaba ahí conmigo Lo mataron Y me di cuenta Todo por estar distraído Con los otros Que estaban de aquí llegando Seguro Ya no hay que encararla ahí Porque ya tiene el gil Y el carro Y va a estar completadito A ver, por acá Pogamos Ok Uff Uff, uff Yo creo que está quedando Una partida bastante buena, ¿no? Digo Nos estamos veniendo todo el rato Estamos viendo Que tal mata Este Esta clase de la gali A ver, que nos mata Va a tomar nada para allá, brother Otra vez Va a tomar nada para allá A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué momento? ¿No aventó? Un C4 No, una granada, ¿no? La granada Y otra cosa Ese brother ya tiene el gil Ahí Ese brother ya tiene el gil Ah, pero ya lo mataron Nice Se llama MX Lo A los dos A los dos, brothers Venga de frente Y mira ¿Qué no lo van a contar? Uff Bueno, victoria ¿Cuántas bajitas? 55 Bajas Venga, brother Si es que reventamos Si es que ya vimos Que tal mata esta arma De verdad que está bastante buena La clase Y bueno En estos momentos Les estaré poniéndole imagen Que como la llevo Que trabajan bien Y pues bueno ¿Quién fue la jugada destacada? Un compañero Venga ya Shapsing H-cheeks Ok 55 24 muertes Estuvo bien Defensas 4 Estuvimos un minuto Dentro del punto Venga, venga Espero les haya gustado el video Si es así Dejar un buen like Si quieren que siga trayendo clases O guías de armas más bien Y con qué accesorio la llevo Y todo eso Así que No me olvides más gente Los dejo Nos vemos Hasta la próxima Adiós